MADRE NUESTRA MADRE NUESTRA El a quien adoran el sol y las estrellas El que viste las flores y avanza el cielo mar El Dios que a todos ama con toda su grandeza Al seno de una virgen bajó para habitar MADRE NUESTRA En medio de la noche viste al mundo la luz del Redentor Danos hoy otra vez al esperado Que andamos como ovejas sin pastor Danos hoy otra vez al esperado Que andamos como ovejas sin pastor María se llamaba mujer era del pueblo Y cerrando los ojos un sí rotundo Dios En esa hermana nuestra El que hizo tierra y cielo El Dios omnipotente un día se encarnó MADRE NUESTRA En medio de la noche viste al mundo la luz del Redentor Danos hoy otra vez al esperado Que andamos como ovejas sin pastor Ya no soy otra vez al esperado Ya no soy otra vez al esperado Que andamos como ovejas sin pastor MADRE NUESTRA MADRE NUESTRA MADRE NUESTRA MADRE NUESTRA